¡Estoy sumamente conmovido! ¡Una profunda emoción me embarga el corazón! Hola, yo soy Juan Pablo Saramela, animador, director, y otras cosas más. Soy medio vago para dibujar, aunque me gusta dibujar, me gusta dibujar un poquitito, pero no soy de pasarme horas y horas dibujando. Sí me engancho más con toda la parte de tres dimensiones, de construir elementos así con volumen, entonces me enganché más con el stop motion, por eso. Como yo quería hacer cine, de alguna manera encontré en el stop motion como una especie de cine, pero en miniatura, con sets, con iluminación y un montón de elementos que tienen que ver con el cine de acción en vivo. ¿Qué sé yo? Está bueno porque la parte independiente se alimenta de la parte comercial, porque muchas veces cuando te encargan de un trabajo te piden algo determinado que vos por las tuyas quizás nunca hubieras hecho. Y a veces como que se te disparan cosas haciendo cosas para otros, entonces, qué sé yo, como que, bueno, y por otro lado lo independiente te sirve para experimentar cosas sin ningún tipo de presión que después vas a aplicar a los trabajos comerciales. Así que, como que se retroalimenta una cosa con otra. En general, siempre termino aplicando las cosas experimentales por ahí más a cortos narrativos. El caso del guante, por ejemplo, yo tengo varios cortos hechos en pixilación. Tanto en mi época de escuela, cortos experimentales no tenían una idea demasiado cerrada. Eran delirios, era empezar a animar a una persona, a veces me animaba yo mismo y, qué sé yo, hoy los veo como cortos porque no tienen mucho valor, pero me sirvieron para aprender la técnica y, bueno, cuando hice el guante ya la conocía. El guante sí es una historia, se hizo con un guión previo, hubo mucha improvisación en el medio, pero, bueno, terminó siendo un corto concreto desde lo narrativo. El viaje a Marte surgió por, en medio de casualidad, se empezó con una idea, una pequeña anécdota de infancia de Mario Ruloni. Es un amigo y es el guionista del corto, él tendría 5 o 6 años. Él vivía en Córdoba, en Villa María más precisamente, y su abuelo, que trabajaba en el mercado de Abasto, tenía una camioneta muy similar a la que se ve en viaje a Marte. Y una tarde cuando vuelve de trabajar, se encuentra a Mario que le dice, abuelo, ¿me llevas a California? Y quería ir al lugar que había visto en la tele. Bueno, el abuelo le dice, bueno, dale, sí, sí, vení, subí que yo te llevo. Lo sube a la camioneta, lo empieza a pasear por las rutas de Córdoba, y quién sabe por dónde, hasta que Mario se duerme. Un rato después lo despierta y le dice, bueno, ya está, llegamos a California. Abuelo, yo vi en la tele que iban en platillos voladores y en cohetes. Con Grúa también se puede llegar, ya vas a ver, esta es una camioneta especial. Cuando levante velocidad, a Marte. ¡Uf, qué tarde más aburrida! Yo tengo la solución, el mejor amigo de los niños, nunca se cansa de jugar. Ratón, acuerda, horas y horas de diversión. Dime tú, sabio ratón, ¿qué nos dice la lección? No sé si habrás escuchado, de un ave con nombre raro. El abejanuco es un ave trepadora que persigue a las abejas. ¡Gracias a este ratón aprendiste otra lección! ¡No se vaya! El próximo bloque puede cambiar su vida, créamelo.